Dime si en sus ojos me puedes ver, dime si acaricias igual su piel, dime si te besa como te besé. Si sientes que recorro por toda tu piel, cada que te abraza no soy yo, es él, ya no te confundas, yo ya no estaré. Porque tú preferiste volar, me hiciste cambiar, tú quisiste jugar, nada más. Vida, si no eres tú será otra niña, la que me llene de caricias y me dé felicidad. Mira, que en ti mi vida no termina, que si me hiciste mil heridas, sé que pronto sanarán. Dime por qué sufres y ya estás con él, que no entiendo nada y nunca entenderé. Si ayer decidiste y elegiste a él, creo que aprendiste muy bien la lección. Y leer a mi amigo y tú mi gran amor, actuar con coraje no fue lo mejor. Porque tú preferiste volar, me hiciste cambiar, tú quisiste jugar, nada más. Vida, si no eres tú será otra niña, la que me llene de caricias y me dé felicidad. Mira, que en ti mi vida no termina, que si me hiciste mil heridas, sé que pronto sanarán. Ve y dile que te quise de verdad, compárame en un día de soledad. Vida, si no eres tú será otra niña, la que me llene de caricias y me dé felicidad. Ve y dile que en ti mi vida no termina, que si me hiciste mil heridas, sé que pronto sanarán. Dime que ganabas con irte de mí, dime si pensabas que iría atrás de ti, ya no quiero nada de ti. Me llene de caricias y me lazım. Me llene de caricias y me llene de caricias y me llene de caricias y me llene de caricias. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no! wires No Gracias.